En las frías trincheras de la Segunda Guerra Mundial, un pequeño zorro llamado Fritz se aventuró buscando comida entre los escombros y las sombras del campo de batalla. Un día, mientras olfateaba alrededor, se topó con un soldado herido y desamparado. Con valentía, Fritz comenzó a llevarle pedazos de comida y a mantenerlo caliente durante las noches heladas. La conexión entre el zorro y el soldado se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del caos de la guerra.